Señor Santiago Carranza, Presidente de Salientes de la Comunidad Campesina de Caricotillo y Salitrán. El día de hoy nos encontramos aquí en su despacho, señor Carranza. ¿Qué más puede indicar acerca de todos los contenidos? Bueno, entre todos, hermanos y hermanos y comunidades del Instituto Caricotillo y Salitrán, te dan ustedes muy correr de días. La verdad es que ya fue mi último día como autoridad cumular, ya mañana doy un paso costado, entregando todo lo activo y lo pasivo de esta comunidad. Bueno, menos mal que todo esté en regla con un local propio, porque está titulado a nombre de mi comunidad. Ya no vamos a andar como gitanos, de un sitio, de un lugar a otro, como golondrinos, de los Estados Unidos, para poder nosotros estar, ya todo está saneado. Señor Santiago, dentro del trabajo que usted tiene de labor social, trayectoria con la comunidad, ¿cuál es el trabajo más saltante que ha hecho usted aquí en esta comunidad de Valdá? ¿Ya que ha hecho muchas cosas? Bueno, nosotros, querer sanear las cosas como se da, sanear las cosas en los términos legales, sanear las cosas en las cuestiones conyunturales que hemos tenido, problemas legales, que he estado sumergidas en mi comunidad y prácticamente en un abandono total. Ahora ya pensé en una señora comunidad, se la dejo con, como quien dice, para que continúe el buen camino en la buena trayectoria, pero con la voluntad de Dios, todopoderoso, que esto camine, indierno de desmaye, y que el reconocimiento que debe tener cada 8 de julio se lo sigan haciendo. Señor Santiago, en todo caso, usted como comunero, que viene trabajando dentro de la comunidad, ¿cuál es su paso de aquí a más allá? ¿Me lo están indicando, en el corriente se definió, que volvería a candidatar de repente al señor municipal de Caracolquía? Bueno, esa es una inquietud que la tengo latente, que si voy a hacerlo, lo voy a hacer. Como fue lo que dije, para mí, le duele a quien le duele, yo posturo el alcaldín. Yo más te digo así de una cosa, que lo hago porque veo el atraso de mi pueblo, el abandono en que se encuentra, la cuestión, en la cuestión cultural, de que tanto tiempo hayan pasado, querían que hayan tenido tanto dinero, y que hasta el día de hoy esté en la pudrición, lo digo así, porque en verdad es así, está en la pudrición y en los botaderos de basura, que le dan una mala imagen a un pueblo, a un caracotillo exportador de barato orgánico. Señor Santiago, dentro de todo esto, usted dice que va a candidatar para la asignión municipal. ¿Usted en su momento contaría con el respaldo de esta comunidad para su candidatura y otros más? Bueno, yo prácticamente ya acudiría a los hermanos y hermanas comuneras para lograr el objetivo, pero más allá acudiría a todas las conciencias y a la juventud, a los moradores de los centros poblados que me brinden su apoyo, porque el costeo es grande y es más allá de lo que estamos pensando. ¿Cuál sería en todo caso, señor Teo Carranza, usted como una persona formada, y como que tiene experiencia en lo laboral, tiene experiencia en lo dirigencial, ¿cuál sería en todo caso su mensaje a todos los comuneros que en su momento lo eligieron en la primera y en la segunda, y confiaron en la tercera, y ahora usted está dando un paso al costado para que entre más gente? Es saludable porque es muy importante, ya que usted también está dando un paso al costado para entrar en la política, para atender a ese hombre, ¿cuál sería su despedida en todo caso? Para todos ellos, francamente, que en su momento lo apoyaron a usted, pero usted dijo que ya no iba, entonces han tenido que apoyar a otra persona. Bueno, te lo estoy bien sincero, que le agradezco a cada uno, a todos mis hermanos y hermanas comuneros, a todos los, juventud, comunera, por el respaldo total que me han dado. Creo que no los he defraudado ni los he defraudado nunca, en el sitio donde me encuentro ubicado, dentro de mi trabajo, porque siempre con mis apoyos que lo he dado, me he dado al nombre propio, no al nombre de la comunidad, porque es mi trabajo el que siempre lo he puesto en juego. Seguiré trabajando y brindando mi apoyo a cada uno de los comuneros. Tendrán a su loco Carranza, como me dicen a mí, o a su loquito, un hombre pensante, quizás ha curado demasiado para hacer las cosas, pero los hago con cariño y amor. Yo nunca he entrado a dejar una nariz. Por eso les digo, ya todo esto está encaminado, ahora el resto ya es cuestión de que tengan un buen manejo y lo sepan llevar por delante. La comunidad no puede quedar en algún tratamiento nuevo. Es por eso que yo les he dicho, me creo, que pongan un empeño para que salgan su inteligencia de poderes y que lo hagan con tiempo. Que el tiempo es apremiante, porque si no lo logran hacer, y esto es situación de la comunidad, no puede quedar cerrado. Y ahí no quiero que suceda lo que sucedió anteriormente, que se basan a artimañas para poder sacar a los candidatos, a las juntas directivas, que por qué no están ingestas en registros públicos. Y así sucesivamente. Yo por mi parte, hermano y hermana del comunero, cuenta con mi respaldo de total. En todo momento vas a tener a tu amigo, de siempre, a Santiago Carranza Sabrino. En cualquier momento y en cualquier instancia estaré con ustedes. Mil gracias, que Dios y Cristo Jesús me lo bendiga siempre y por siempre. Bueno, y mi patrón, que es el señor Chocana, aquí en mi 17 de la Cotillo. Muchas bendiciones y que Dios los guíe. Gracias.